Con permiso, mi Nathanael, yo lo felicito y visa va a caer con mi enfoque distinto y maltrata a aquel que no encuentra al hip hop y saca cartel Yo no vengo a presionarte, menos a impresionarte, yo al menos aprecio arte Mi arte no tiene precio, crecio por desprecio a recios necios que quieren menospreciarte No necesito joyas pa' brillarte, puedo humillar con mis destellos, ahora voy a encandilarte Me colgaría en el cuello el amor de papá o mamá, pero jamás resistiría el peso de algo tan gigante En mis canciones mueven lo que usan, cada vez que abusan, escuchando mis rapeos Les hago mover el cuello y las canciones de ellos, el culo con el perreo Ya no me alteren por lo que tienen, lo que mantienen, todos me quieren meterme, pero no esperen que éste responda así Me siento como Gardel, que por mi nivel entre Argentina y Uruguay pelean por donde nací Ser hombre es entender el hambre, no hablar de hembras y tampoco como las utilizaban Hablar de dinero, moda de falso raperos, disparar con la UCI, el barrio justificaba Cristo era austero por lo visto, endiamantarlo entero y no saber lo que Jesús predicaba No saben quién es Lutero, si supiera a Cristo que le ponen joyas, él mismo se crucificaba